Buenas tardes, mi nombre es Lina Maritza Leyva Cuero, soy fisioterapeuta egresada de la Universidad del Valle con una especialización en proyectos de investigación científica y tecnológica de la Corporación Universitaria Iberoamericana y una maestría en Cultura Física Terapéutica de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de la ONU, con una amplia experiencia en rehabilitación deportiva, ejercicio adaptado y métodos de entrenamiento. En esta ocasión los quiero invitar a que participen y nos acompañen en el Diplomado de Entrenamiento y Rehabilitación Deportiva que tendrá cuatro módulos. Este diplomado iniciará el 18 de noviembre con un primer módulo que tiene una duración de un mes acerca de los principios de la biomecánica para la prevención y rehabilitación deportiva. En este módulo vamos a compartir las temáticas de fundamentos cinéticos, cinemáticos, biomecánica articular, de tejidos, orientado a la prevención y rehabilitación deportiva, además de algunos ejercicios prácticos. Los esperamos.